¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo encuentro en nuestro canal Fundos Forum. Ya saben, en ese tiempo, en este ciclo, que dedicamos a reflexionar sobre lo que somos y sobre quizá lo que deberíamos ser. Y hoy me voy a encontrar con una entrevista que me ha costado esfuerzo conseguir, porque mi invitado no para, participa en nuevas actividades internacionales y no es fácil encontrárselo aquí, en Castilla y León. Y luego, para mí, la entrevista ideal, porque en primer lugar voy a conversar con un conversador, que eso para un entrevistador es fantástico. Luego voy a hablar, además, con una persona liberal, que está dispuesta a atender multitud de ideas, cosa que tampoco es fácil hoy encontrárselo, un sabio interdisciplinar. Y luego, un catedrático de Derecho Constitucional, una persona que sabe de las cosas que organizan nuestra convivencia cotidiana, algo que en estos tiempos que corren también es muy importante. Estoy con el leonés Fernando Rey. Hola Fernando, bienvenido. ¿Qué tal, Ignacio? Un placer. En fin, aceptaré todo lo que has dicho solo para que no insistas sobre ello, pero es evidente que somos amigos y es exagerado. Y además es evidente que tú tienes más y mejor criterio sobre todos estos asuntos que yo, pero te agradezco mucho que me hayas invitado. Muchas gracias. Ya le dije que era un gran conversador, este licenciado en Derecho por la Universidad de León, premio extraordinario, leonés, digo, del año 63, catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad de Valladolid, ex consejero de Educación de la Junta de Castilla y León, y por decir algo más, es premio Tomás y Valiente por el Tribunal Constitucional. Fernando, usted que ha sido político en primera fila, pero además se ha ocupado de la comunicación de la universidad, que además da clases, que además visita permanentemente universidades europeas y vive más en el extranjero que en España. ¿Cómo estamos? ¿Qué momento, qué encrucijada vive en este tiempo Castilla y León? Bueno, pues es una... me alegra que me hagas esta pregunta. Bueno, yo creo que estamos deprimidos. Y hay una parte de culpa de la depresión, es global, porque también estamos deprimidos en nuestro país. No sé si estamos como en el 98, pero... en 1898, quiero decir, ¿no? Pero tenemos esta sensación de fracaso colectivo, de que no nos salen las cosas bien, las crisis económicas, las dos tan profundas, nos han azotado, nos han desorientado. Estamos en pleno cambio de valores, de ética colectiva, es evidente, los jóvenes, y ya jóvenes, alguien de 40 años ya, ¿no? Vamos aproximando. Yo ya estoy a punto de entrar en una segunda juventud. En fin, los propios cambios económicos provocan unos cambios culturales de tal calado y cambios sociales, demográficos. Y somos una sociedad multietnica, multiética, y donde nuestros padres y abuelos tenían claridad, una claridad conceptual extraordinaria y tenían respuestas. Nosotros tenemos preguntas, ¿no? En ese marco, pues, caminamos bajo la niebla. Y en Castilla y León, además, tenemos una depresión, pues, ligada, primero, un poco al carácter colectivo, digamos, hay tartas de manzana más saladas que en castellano y leonés, en cuanto a la percepción de las cosas. Nos damos cuenta de que es muy difícil integrar el territorio, claro, porque no es Castilla y León hacia adentro, es Castilla y León, como nos situamos en el país, ¿no? Y aquí, claro, hay problemas y hay oportunidades, pero, en general, nos gusta más recrearnos en los problemas, claro. Esto último me sugiere uno de mis asuntos favoritos este año, el 40 aniversario de la comunidad. Ya somos cuarentones, para bien o para mal. Y justo esa es la idea sobre la que le quería preguntar, nuestra incardinación en España. Castilla y León ya se constituyó como una entidad política, administrativa, y ahora, ¿qué? En los próximos 40 años, perdiendo población, perdiendo posición, con un Madrid muy pujante, con un entorno, como es el caso de las comunidades costeras, que dispone de prestaciones que nosotros no tenemos, con una situación económica compleja, y ahora, ¿qué para Castilla y León, en estos últimos 40 años, usted como catedrático de Derecho Constitucional, pero también como pensador sobre las cosas de Castilla, y como es miembro del Consejo de Gobierno? Claro, nosotros, nuestra comunidad, no tiene identidad regional. Pensábamos hace 40 años que quizá con el tiempo podríamos adquirir incluso un poco algo, ni está ni se la espera. Porque en realidad sí tenemos identidad política, que se llama España, ¿no? Nuestra comunidad autónoma se llama España. Esa es la percepción de los castellanos y los leoneses, y es nuestro municipio. ¿Eso es malo? Eso sigue... No, no lo es, porque podemos tener comunidades autónomas muy calientes, nacionalistas y con una fuerte voluntad diferenciadora, y eso genera problemas. Pero también podemos tener unas autonomías cuya preocupación sea mejorar la calidad de vida de la gente, ¿no? Y esto es un poco en donde estamos. Esto está bien, pero también genera algún inconveniente, porque en una comunidad tan extensa, con nueve provincias, con tanta personalidad, nos convendría tener proyectos comunes. Tener una estrategia común. Tantas veces se dice, ¿no? Yo lo vi en materia de universidades. Está muy bien tener seguramente cuatro universidades, nueve campus, o sea, once campus. Tendremos más campus que provincias. Claro, nunca jugaremos en una liga nacional o internacional, de verdad, porque o repartimos en extensión o nos concentramos en la intensidad, ¿no? ¿Qué queremos? Todo tiene pros y contras, pero tampoco somos una comunidad solo de sector primario, de agricultura y ganadería. De hecho, va bajo el porcentaje muchísimo en estos 40 años. Tenemos una cierta industrialización, pero es verdad que está en este eje Madrid, le parece a Burgos, ¿no? Todo lo demás, pues va a tener que inventarse, ¿no? A nuestro futuro... Aquí, por ejemplo, había una prometedora investigación ligada a la transferencia en temas biomédicos. Tendríamos que transformar ese conocimiento en empresa, ¿no? Tendríamos que plantearnos qué hacemos en relación a la revolución digital, qué hacemos en relación a los temas, la inteligencia artificial. Todo lo que nos viene, ¿no? Tendríamos que posicionarnos justamente ahí. Tendríamos que tener una visión estratégica hacia la innovación, pero de verdad, yo casi me da cosa hablar de innovación, todo el mundo no habla de innovación, pero en realidad estamos siempre haciéndolo de siempre, ¿no? Aquí la inercia nos lastra, ¿no? O levantamos la mirada o el futuro, desde ese punto de vista, no va a ser bueno. De todos modos, a ver, Madrid es el Castilla y León, o sea, es decir, fíjate, Segovia y Ávila, son territorios madrileños, naturalmente madrileños desde siempre, pero es que prácticamente toda la comunidad, mira Madrid, es decir, la realidad social, económica, demográfica, es una, y luego la realidad burocrática, de fronteras interiores y de comunidades autónomas es otra, ¿no? Tampoco debiéramos perder mucho la cabeza, tendríamos que ver los procesos un poco más dinámicos, ¿no? En fin, o creamos o esto se va un poco a paseo, ¿no? Pues esto es el problema que no debatimos, porque hace 40 años el mundo era muy distinto respecto de cómo es ahora y esto de la innovación y los ciclos económicos no se daban como se dan, pero sí se dio un caso que usted acaba de mencionar que lamento que no se esté recordando más en este tiempo de 40 años de nuestra comunidad, y es que hubo un intento de que Madrid y Castilla-La Mancha formaran una única comunidad autónoma. No salió adelante porque los castellanos-la manchegos no quisieron y los madrileños se fueron desairados y decidieron montar su propia comunidad. Pero no habría que revisar las relaciones entre Castilla-La Mancha, Madrid, toda esa zona nuclear de la península ibérica, porque ahí hay ciclos económicos que no están traducidos en realidades políticas, Fernando, y ahí hay mucha gente que interpreta que Madrid, integrado con Castilla y León, sería un activo, pero contrapuesto, en estos términos, no deje de ser la competencia con la que no podemos competir. Totalmente de acuerdo. Hemos explorado poco en España las relaciones de cooperación horizontales, aunque luego de modo informal hay bastante. Castilla y León, por ejemplo, trabaja mucho y bien tradicionalmente con Asturias, Galicia, de Aragón, Castilla-La Mancha. Bueno, lo que dices ya de entrada tiene mucho sentido, porque el mapa autonómico que se hizo fue el que se pudo hacer en 1980-81, pero en realidad ahora mismo es bastante disfuncional. Es imposible cambiarlo, pero 17 comunidades autónomas es un tinglado barroco excesivamente, no tiene ningún sentido las comunidades uniprovinciales, lo ideal sería tener 8 o 9 comunidades autónomas coherentes de territorio, de riqueza y tal. Desde ese punto de vista, en Madrid no tiene mucho sentido como comunidad autónoma. En otros estados federales o fuertemente descentralizados, el nuestro está más descentralizado que muchos estados federales, incluso Canadá, no existe una comunidad autónoma alrededor de la capital, sino que la capital es una ciudad autónoma, es decir, Madrid, además tenemos esta figura que tiene el Ceuta y Melilla, ciudades autónomas, Madrid, o el Distrito Federal, se dice, Madrid tenía que tener su estatuto propio y el territorio de Madrid debiera, sí, seguramente depender de Castilla-La Mancha, ¿no? Eso hubiera sido mucho más razonable. Luego la Rioja-Cantabria, esto no tiene un sitio de Murcia, esto no tiene sentido, claro, a veces cuando los catalanes dicen, es que yo no me quiero sentar una mesa con 17, con Rioja, con Cantabria, dicho sea, con todo el respeto, y es que tiene toda la razón, es que es tan asimétrico que genera disfuncionalidades, aparte que, claro, se incrementa mucho el coste, todo este diagnóstico que hacemos en encuentros como este, tan interesantes, al final choca con una triste realidad y es la escasa participación del talento en la vida pública. Usted que fue capaz de dar el salto y se comprometió y durante un tiempo estuvo en primera línea de gestión en el gobierno autonómico, ¿por qué es tan difícil que profesionales de calidad, personas de la universidad, profesionales liberales accedan a los primeros puestos de la política y que solamente sea el peso de los propios partidos el que nutre los aparatos de funcionamiento? ¿Por qué no da más la gente el salto a la política en España, Fernando? Claro, bueno, ahora mismo la política tritura, ¿no? Es poco tentador, hemos, además, se ha ido evolucionando con los casos de corrupción política, hemos ido transitando hacia una mentalidad todavía más, porque siempre ha sido, ¿no? la mentalidad política española es más bien antipolítica, han sido muchos siglos de, o sea, nuestra memoria colectiva nos recuerda que de la política no puede venir nada bueno y con esa mentalidad nos plantamos en la transición y la cosa ha ido a peor, ¿no? Entonces, hay una gran sospecha, hay unas remuneraciones bueno, justas, podríamos hacer populismo y decir, no, claro, pero una cajera a un supermercado pues cobra menos, bueno, quizás por eso eso explica que haya cambios de cajera de la ministra, pero en realidad y luego, claro, estás expuesto a lo menos de comunicación, la vida partidista es, bueno, a ver, lo de Ucrania es un juego de niños comparado con la vida de los partidos en la lucha por el sillón, ¿no? Y luego, en España tenemos una cultura, podríamos decir, una incultura de partidos políticos muy poco democrática, es decir, ellos colonizan, canibalizan todas las instituciones y además funcionando de modo muy, muy, muy sectario, ¿no? En este sentido podríamos echar la vista atrás, estos 40 años y podríamos decir, ¿cuántos profesionales que no tienen carné han estado en cargos de responsabilidad? Es decir, realmente muy pocos, ¿no? Y en mi caso, debo agradecer a la presidenta Herrera, pues, que es el presidente Herrera, digamos, una persona que sí que tenía una visión estratégica y una altura de miras. En la política actual no me imagino algo así, quiero decir, ¿no? Todo el mundo con el carné en la boca y haciendo reverencia al líder. Luego, además, las primarias de internos partidos han reforzado esos liderazgos estalinistas, o sea, realmente de ahí no cabe esperar nada bueno, ¿no? Y esto es uno de los, quizá el peor problema de nuestra vida democrática es el comportamiento de los partidos políticos. Probablemente sea difícil encontrar un sistema más ineficiente de captación de talento que un sistema de elecciones primarias, porque en realidad no responde a ningún meritoriaje, únicamente responde pues al capricho voluntario de un grupo de militantes que además militan por su voluntad no por su capacidad a la hora de escoger y eso ha producido y es reflexión de mucha gente relevante en España pues las últimas aberraciones que estamos viendo en España y distorsiones relevantes en los liderazgos de los partidos. Pero a veces pasa también, Fernando, que como que no somos suficientes conscientes de esto mismo, usted está en la universidad y está con los alumnos permanentemente pero también ha estado en la parte de comunicación de la propia universidad. ¿Por qué en España el debate es tan flojo? Es decir, ¿por qué estamos tan a expensas de las redes sociales como que nos falta un poquito de calidad en el debate también en los medios de comunicación? Sí, de altura, es verdad. Hay una gran parte de personas que podrían aportar en el debate común y están desinteresados. Ahora mismo yo creo que muchas personas están, digamos, viviendo un cierto invierno público y están retirados en sus cuarteles de invierno porque el ruido tampoco ayuda. Luego también hay que decir que los intelectuales en España a veces no están suficientemente comprometidos tanto como para dar la cara porque también, por ejemplo, los profesores de la universidad dependemos de financiación pública, privada, o sea, tampoco al final la política lo coloniza todo. Efectivamente, hay gente más libre. Luego hay intelectuales más militantes, pero lo que hace falta es intelectuales que puedan tener sus ideas pero que sean capaces de contrastar con otras y de ser convencidos. No sé si te pasa a ti pero a mí cada vez me aburre más la fe entusiasta de los catequistas de sus propias ideas y ese choque de posiciones sólidas así. Eso no es dialogar, intercambiamos monólogos. Y luego está el debate ideológico, si es que se le puede llamar debate entre los conocidos bloques izquierdas, bloques de derechas. Usted se doctoró con una tesis sobre la propiedad privada. Se suponía que en el mundo había un debate entre quienes hacían más hincapié en la propiedad privada y quienes hacían más hincapié en lo público. Pero últimamente parece que el centro derecha liberal es tan intervencionista como el centro izquierda menos liberal y que en esa dilución del debate tengo yo la impresión que quiero compartir con usted al final lo que quedan son los liderazgos. Fulano me gusta más que me engano perantano más que zutano pero la sustancia lo mollar parece que a veces es menos relevante lo que dicen sobre quién lo dice. Absolutamente. Bueno, es que ideas, ponerle ahí una frase ideas y política es muy audaz porque ya recuerdo la defensa de lo público, la defensa de la escuela pública. Yo soy puro producto de la escuela pública y de la universidad pública. De hecho, soy de mi familia, soy la primera generación que yo a la universidad, como de tantas familias y tantas. ¿Qué voy a decir yo de lo público? Para mí la público es mi propia biografía, el Estado fue el que me dio la oportunidad de estudiar y yo no hubiera ido por mis propios medios familiares. Pero claro, ¿cómo se defiende lo público? Esta es la cuestión. Entonces, los análisis un poco simplones, la teoría de la felicidad de los niños, porque vamos a ver todo fácil, hagamos aprobados generales, da igual que suspendan un poco, etcétera. Vamos a hacer una selectividad que se puede hacer en una tarde, casi con dibujos, una usted la línea de puntos y tal, que bien suena eso, parece que estamos defendiendo a los chicos que tienen dificultades. ¿Qué va a ocurrir con esto? Pues que los hijos de familias que tienen recursos, que les apoyan en las clases, que les mandan a Inglaterra, les mandan a la academia de inglés y tal y cual, pues van a salir adelante y los hijos de las familias sin recursos, si en la escuela pública les das una educación deplorable, bajando el nivel, me refiero, sobre todo en la secundaria, pues lo que vas a hacer es estar condenando a ser camareros toda la vida a esta gente, ¿no? O sea, que a veces estas teorías progres, yo llamo progrebovas, ¿no? De vamos a a dar a la gente lo que quiere, ser populista, ser populista en sentido amplio, lo que ocurre como un boomerang, se vuelven contra la finalidad que tiene, seguramente tengan buena finalidad, bueno, en fin, que vamos a hablar de la ley del sí o solo de sí, es un ejemplo, ¿no? Esta especie de un buenismo estúpido, ¿no? Y desde el punto de vista de la derecha pues puede pasar exactamente igual, ¿no? Cuando no te das cuenta, por ejemplo, la renuencia en temas educativos de la derecha pues a defender la equidad educativa, pero ¿cómo no vas a defender la equidad? Si va, ¿no? Está muy bien que defiendas la calidad, pero defiendes también la equidad, si es que no es incompatible, si es que hay que conseguir las dos cosas a la vez. En realidad, vamos a ver, de los 100%, imagínate, la política es una tarta, pues en realidad solo piensa, por decir algo, un 1% que es el que hace los argumentarios, ¿no? La mano que mueve la cuna es el que hace el argumentario, que luego ya todos los demás repiten invariablemente, vamos a hablar de la universidad que no quiero yo dejar pasar esta oportunidad de contar con Fernando que ha sido jefe de las universidades, pero que también actualmente en su calidad de profesor, pero también visitante en universidades internacionales, estamos abocados al fatum en España, Fernando, de no tener ninguna universidad en el top 10 de las universidades mundiales, o podremos en algún momento decir, esto cambia, hay una nueva generación que está tirando de la universidad y podremos... Sí, esta es una buena pregunta, yo creo que como país sí que podríamos intentar aspirar a tener alguna de esas universidades, lo que ocurre es que no es nuestro modelo, no es nuestro modelo de la universidad, nosotros tenemos un modelo social de la universidad, no es un modelo elitista, cualquiera de las grandes universidades a las que te refieres, las que están en el top mundial, son universidades profundamente elitistas, no solo en el profesorado, también en el alumnado, elitistas desde el punto de vista intelectual o desde el punto de vista económico de su forma, o ambos, pero son elitistas, en España tenemos un profundo sentido, tenemos un horror al elitismo, en Italia tienen, en las universidades públicas hay centros en los que están los mejores alumnos de todas las disciplinas, entonces tienen, son las escuelas normales, la imitación del modelo de Napoleón, de las normales, bueno, entonces estos alumnos hacen sus carreras, cada uno la suya, pero además tienen un programa complementario de música, de arte, de otras materias, les meten más contenidos que otros, esto en España sería impensable, o sea, tú haces eso y dirás, bueno, tú eres un elitista, no sé qué, tenemos un entendimiento de la igualdad tan poderoso pero tan poco lúcido que nos lleva a la mediocridad, no, no tenemos oportunidades, fíjate, en Inglaterra, recuerdo haber visto el debate, había algún intento de, estaban preocupados porque Oxford y Cambridge estaban ya bajando un poco posiciones, Cambridge está un poco por encima de Oxford y estaba empezando en hacer una nueva que se llama Oxbridge, esto, imagínate, en Castilla y León, en Castilla y León, por ejemplo, Salamanca, por ejemplo, nosotros somos cuatro universidades, Salamanca tiene marca, la calidad intrínseca de Salamanca no es muy diferente de la de Valladolid pero la diferencia es que Salamanca tiene marca, estarían dispuestos si hubiera alguna estrategia en alguna política en nuestra comunidad, estaría dispuesto alguien a pensar, bueno, es que a lo mejor Salamanca con una inversión adicional la podemos situar muchísimo más arriba, eso jamás lo haría porque evidentemente el resto de universidades protestaría y eso no lo entendería nadie y por supuesto, claro, cuando tú haces una decisión estratégica generas rechazo y es lo que no se quiere, la primera regla de un político mediocre es no hacer nada para no recibir críticas, o sea, confundirte con el paisaje y aguantar ahí eternamente, o sea, es muy difícil hacer cosas, claro, te arriesgas a no ser elegido la próxima, claro. Pues de esto quiero hablar un rato porque algunas de las cosas que sé sobre la universidad hace un momento presente me las ha enseñado Fernando y una de ellas que me impactó fue cuando las universidades de Extremadura le empezaron a hacer la competencia a la universidad de Salamanca por precio, lo pusieron más barato y durante la época de la crisis había familias que matriculaban a sus hijos en Extremadura y no en Salamanca por razones estrictamente económicas. Este régimen interno de competencia a la baja entre las universidades en España no está muy bien regulado, es decir, es una especie de inflación tremenda de universidades en todo tipo de ofertas. Sí, sin duda el marco regulatorio español es un disparate tanto por la oferta tenemos sobre todo bueno, grados de todo tipo con muy pocos alumnos posgrados con muy pocos alumnos tenemos una desproporción yo creo que en Castilla y León en la época en que estaba yo no sé si había uno de cada cinco estudiantes universitarios estaba estudiando educación en la facultad de educación hay un decalaje profundo nos hacen falta más científicos más ingenieros mucho menos gente preparada en ciencias sociales digamos una sociedad está más avanzada cuanto más científicos tiene o sea es un indicador digamos yo he hecho derecho y tampoco voy a presumir aquí lo de la física me suena como magia pero necesitamos todo esto y efectivamente la competición es a la mediocridad o sea a unir a igualar por abajo no tiene ningún sentido y hay una regulación estatal de un marco máximo y un mínimo pero la tendencia ha sido a que todo sea gratis lo cual lo cual es absolutamente injusto respecto de la gente que no tiene recursos evidentemente porque la gente tendría que pagar las matriculas en función de su patrimonio o su patrimonio familiar vamos esto de gratis total también para la gente que podría pagarse bueno aparte que todos todos son becarios todos los estudiantes porque solo pagan una quinta parte de lo que cuesta su matrícula de media hay carreras más cargas que otras pero o sea ya el estado incluso con matrículas actuales no está ahí el problema no está ahí el problema entonces el problema podríamos cifrarlo en una cuestión de concepto que hemos decidido que nuestras universidades no sean lo elitistas que son las internacionales que usted mencionaba pero que sean lo suficientemente acogedoras como para que cualquiera pueda ir a la universidad igual no es deseable o si lo es si, si lo es no está mal no está mal es una opción lo que pasa es que luego no intentemos jugar y utilizar la gramática la terminología de la élite la excelencia oiga no no sea usted honesto tenemos un tipo de universidad social y eso está muy bien porque da oportunidades a todo el mundo de alcanzar un nivel básico primero fundamental luego la gracia sería como de toda la gente que pasa por la universidad captar el talento ayudar a alguna gente bueno porque habrá gente que se titula se pone a trabajar y es estupendo pero hay gente mejor que pudiera dar más resultados pues entonces ¿qué tienen en Francia? pues tienen unos institutos nacionales bueno conocemos el de la ENA que es el de la política pero tienen el de química tienen el de física y tal uno por todo el país claro es un estado central centralista pero tienen uno aquí imposible porque vascos nacionistas vascos catalanes y entonces ligado a eso cada uno tiene su chiringuitillo claro el estado multiplicativo autonómico no ayuda porque la política de investigación y de formación de altísimo nivel tendría que ser estatal pues somos un país muy pequeño para tener esta juerga de chiringuitos provinciales vamos o sea el modelo social no está mal lo que pasa es que habría que completarlo con una estrategia inteligente de dar cauce a los mejores a gente que pueda tener más desarrollo para que no tengan que irse al extranjero básicamente el problema pues es que volvemos a lo mismo y es que para decir que no a la universidad de X lugar hace falta decirse lo que no a personas que luego te van a votar para que tú accedas a su vez a las articulaciones de los poderes esta es y usted está en eso la gran enseñatura pendiente de la democracia cómo conjugar la voluntad popular expresada con el sufragio universal con lo que a una sociedad le conviene por encima de lo que la gente piensa esta sería la gran disyuntiva este es el problema de resolver la cuadradura del círculo porque claro los griegos eran democráticos pero eran pocos pero nosotros somos muchos y muy complejos eran pocos en una ciudad y además eran democráticos estaban fuera las mujeres los niños los extranjeros los trabajadores eran una democracia hombre mucho más que los persas pero bueno pero por ejemplo en relación a la universidad está claro la competencia tendría que ser estatal exclusivamente estatal no tengo ninguna duda así como la educación la educación tiene que haber parte estatal y parte autonómica porque si no las comunidades autónomas con menos recursos dependiendo de Madrid para que te arreglen el tejado de una escuela del burgo de Osma o de Almazán vamos ya te digo yo que mejor ir en Paraguay a los niños en educación si tiene sentido en universidad investigación y transferencia tendría una política nacional imposible por nacionalistas vascos, catalanes y a todos los demás porque ya todo el mundo aquí es nacionalista claro y usted que en la universidad lo ha sido todo y lo es todo porque desde haber sido consejero de educación de las universidades hasta haberse hecho cargo de la comunicación pasando por sus actuales ¿por qué ocurre con tanta frecuencia que hay personas como usted profesores, catedráticos no lo digo por usted que se sienten como desaprovechados como que la universidad no es capaz con esa inmensa maquinaria donde tiene tanta importancia los PAS donde tienen tanta importancia los alumnos donde tienen tanta importancia la política se sienten desaprovechados piensan que sus potencialidades hay tanto talento en las universidades de Castilla y León por ejemplo que no aflora Sí, es verdad en relación al trabajo fuera en la aportación social yo creo que sí hay mucho talento pero bueno muchos profesores unitarios quizás la mayoría están dedicados a su quehacer no sé si los profesores se sienten desaprovechados en relación a su trabajo por lo menos los buenos profesores no hay más que ser profesor no hay nada mejor que ser profesor de hecho maestro viene de magis que es más y ministro viene de minus que es menos claro no hay nada superior a ser profesor y luego a poder estudiar poder hacer cosas ligado a lo que estás estudiando no eso es lo más por eso claro muchos profesores están en la actitud de si alguien viene a decirle oye querrías tal cual quién eres tú y por qué vienes a molestarme yo estoy haciendo mis cosas otra cosa es que tenemos que transformar toda la potencialidad teórica también en utilidad social es ahí donde no vamos muy bien nosotros estamos en una cierta torre de marfil aunque luego si hiciéramos un balance de todas las aportaciones de qué modo se ayuda a cambios sociales de otro tipo científicos ingeniería el balance sería sorprendente seguramente mayor de lo que pensamos ¿no? y los consejos sociales de la universidad piensan que como idea fue buena idea pero que su materialización dejaría que desear o no? sí no absolutamente consejo social es un invento anglosajón y norteamericano y tiene sentido allí ¿no? el consejo social allí entre otras cosas eligen al rector y claro son donantes de la universidad o consiguen fondos ¿no? claro si un empresario te trae un millón de euros o de dólares a la universidad tiene derecho como a diez consejos bueno incluso a diez órdenes de la vida de la universidad ¿no? incluso a poner el rector pero claro tener aquí un órgano que habla que dice así más ¿qué ocurre? que efectivamente sí que puede ser muy útil para orientar para recordar a la universidad que no podemos estar en nuestra torre de marfil porque hay un riesgo de meternos ahí a nuestro mundo y estar en paralelo nosotros lo del metaverso ya existe la universidad ya existe hace muchos siglos ¿no? sí es verdad está bien que nos recuerden pero efectivamente es lo que decíamos antes si tú tienes una universidad social y tienes una universidad muy administración pública pues no es decir no una universidad anglosajona muy imbricada en el tejido social entonces pues claro estás mezclando estás metiendo una planta de un jardín distinto en otro y claro no prospera dicho sea con todo el respeto y al trabajo admirablemente que se hace pero claro es un quedan en la periferia no entran en la vida de la universidad quiero aprovechar el último extremo de este encuentro con Fernando Rey para hablar un poco de la constitución que tanto veneramos que pienso yo que no siempre respetamos con la misma veneración y en todo caso respecto de la que tanto debatimos acerca de su perdurabilidad o su condición de cambio de que habría que cambiar algunas cosas ¿por qué nos cuesta tanto cambiar la constitución? porque nos cuesta mucho acordar claro porque somos españoles es decir tenemos una constitución tenemos una democracia funciona pero no tenemos demasiada cultura democrática no es lo nuestro no es la especialidad no hasta ahora ojalá dentro de 100 años lo sea ahora hasta ahora no no porque somos una banda de inquisidores es muy difícil lo que decíamos antes es que el diálogo no es posible la tolerancia con dificultad es que los partidos políticos son como sectas destructivas o en el mejor de los casos pues como un club de fútbol de tifosi o como una cofradía de semana santa o como estamos cerrados como decía uno que era introvertido hacia adentro entonces en ese contexto nos cuesta mucho acordar cosas tú fíjate 40 años de estaduto si fuéramos un paisario tú no crees que lo normal es que la gente se siente a ver estos 40 años hagamos balance balance real no ya sin que funciona que no que tenemos que cambiar como imposible tú te imaginas a esta gente o a otras vamos que no solamente ellos es que son ellos son los que tienen detrás los hooligans de la bancada no me refiero a Tito Berni a todos imagínate donde vamos tú ves una actitud bueno si yo te preguntara qué políticos en el panorama nacional ves con una capacidad real de verdad de llegar a acuerdos es que no hay ni uno ni uno y considerando que un sistema es difícil que se regenere a sí mismo en la política ¿qué tendría que pensar por ejemplo por poner algún ejemplo que me parece vital capital en la vida española para que se cambiara la ley electoral este sistema tan peculiar donde aquellos que no están de acuerdo con el sistema estatal es decir con el Estado participan en su gobernanza para ver si lo destruyen sí, sí esta es la anomalía española 40 años 50 años pues ya hay fórmulas claro realmente los sistemas electorales son una herramienta para conseguir determinados fines es decir no son políticamente neutrales en el diseño inicial del sistema electoral que es incluso anterior a la Constitución porque básicamente nuestro sistema electoral es de un decreto de ley del año 77 ya pactado con los que iban y no tocado sustancialmente se quería dar un peso importante a los nacionalistas catalanes a todo vascos porque se pensaba por un lado había esa necesidad de compensar históricamente y por otro se pensaba que no sería no podríamos convivir si no fuera por ellos y en parte en parte ha sido así o sea que vamos ahora a 50 años de democracia o casi de los cuales 30 aunque con mucho ruido ha funcionado razonablemente bien y desde luego infinitamente mejor que en ninguna época histórica nuestra también nuestra pertenencia a la Unión Europea a la OTAN etcétera todo nos ha estabilizado pero eso es clave la verdad que eso es una irbas de seguridad espectacular pero no ha funcionado mal ahora se puede cambiar se puede cambiar tampoco es casual por ejemplo que esté tan sobre representada la España interior o sea de hecho electoralmente es así porque le venía bien a OCDE le venía bien al PSOE en aquella época ahora en fin lo que pasa es que claro tocar el sistema electoral si te fijas casi es lo único que funciona o sea no hay o sea desde ese punto de vista de limpieza democrática de exquisitez pero vamos que los nacionalistas sobre todo catalanes y ahora ya ligado a esto todos los demás tienen un excesivo peso evidente hay fórmulas para cambiar fórmulas electorales pero al final el sistema electoral es esa herramienta que permite transformar los votos en escaños y siempre hay una cierta traición matemática numérica siempre de una manera o de otra hay sistemas que traicionan más el sistema mayoritario que el proporcional pero vamos tampoco nos pasemos porque hay gente que quiere también cambiar el sistema electoral para que haya más representación digamos de los partidos menores y eso generaría mucha más inestabilidad política yo la lección que saco de estos años digamos después de la crisis la última es que la estabilidad política es un valor fundamental fundamentalísimo estamos en un tiempo de inestabilidad si te fijas incluso bueno incluso en Castilla y León que era el lugar un oasis de estabilidad en fin toda esta esta dinámica de coaliciones de gobiernos en coalición no generan no generan nada bueno si te fijas lo vemos tanto en la coalición Ciudadanos-PP como ahora Vox-PP la iniciativa política la toma el partido minoritario la tenía Ciudadanos la tiene Vox y no el mayoritario todo esto no es lo esencial se podría cambiar pero claro el problema es que los que lo pueden cambiar son los primeros interesados en no cambiarlo incluso aquellos partidos que proponen que gobierne el que gane que parece una cosa bastante opia o que tenga una cierta primogenitura que le consiga un mejor resultado pues ni en su propio partido consiguen unanimidad respecto de este mismo planteamiento porque piensan que incluso perdiendo se puede ganar como es el hecho no por supuesto bueno pero esa es la lógica de nuestro sistema parlamentario para esa propuesta de la lista más votada tiene sentido si de repente hay un premio electoral es decir que el partido más votado se le atribuye automáticamente la mayoría absoluta y puede gobernar con estabilidad pero claro eso es mucho ese es un salto importante pero nuestro sistema tú te imaginas efectivamente puede ganar un partido más votado pero si los otros pueden tener más votos puede salir efectivamente el gobierno municipal autonómico estatal pero va a estar constantemente sometido a bueno no le aprueban el presupuesto no le aprueban una ley es decir no tiene absolutamente ningún sentido o sea esa es una propuesta dicha como se ha formulado otra vez que además no es realista porque eso les ha beneficiado a unos o a otros dependiendo o sea no ha habido ningún partido que haya hecho una objeción de conciencia a gobernar aunque no haya sido la lista más votada ni la habrá y ahora no tiene no tiene no tiene sentido no tiene ningún sentido en fin yo creo que como deseo sería que dentro de un año o dos Fernando y yo sustituyéramos esta conversación y habláramos de que las cosas han cambiado pero me lamento que me temo que no que va a ser muy difícil y que al final en España somos capaces de convivir con ciertos problemas endémicos que no nos impiden por lo demás ser felices menos mal se vive muy bien usted que viaja mucho por todos lados como en España en ningún sitio bueno aparte de eso tenemos un nivel de servicios públicos que ya lo quisieran para sí cualquier otro país o sea que es verdad que nos quejamos la política no estamos funcionando bien bueno decía Zaña los españoles hacemos cosas razonables después de haber intentado todas las demás estamos todavía intentando todas las demás en algún momento vendrá otro ciclo espero que los jóvenes lo mejoren pero también espero que los jóvenes se aparten de los populismos radicales creo que ya si echamos la vista atrás la presencia de ciudadanos que a mí me ilusionó el centro sin embargo al final más que el centro era más bien estar en el medio y estorbando pero tenía su sentido político ciudadanos por supuesto es una pena que estén abocados a lo que están pero desde luego Vox y Podemos con responsabilidades de gobierno es una calamidad pública es una calamidad pública es decir con representación parlamentaria que digan sus cosas sus quisicosas apocalípticas y salvopatrias y todo eso está bien da un poco de color a un parlamento pero vamos con responsabilidades de gobierno estamos viendo a dónde conduce es una calamidad pero claro el problema es que la gente joven vota mucho a los extremos en realidad la antipolítica y todo se hace mal ya lo hacemos nosotros bien luego vemos como es un desastre grumos ideológicos nula experiencia de gestión estos señores yo no les pondría ni a dirigir una comunidad vecina ya de entrada porque muchas veces el problema no es solamente los grumos ideológicos que no tienen un pase de racionalidad de ningún tipo es que además son profundamente ignorantes de la cosa pública de cómo funcionan yo me imagino a estos de Vox o a los de Podemos cuando llegan a los despachos oficial y se encuentran con todo el tomo de la legislación de contratos o de cómo se contrata a personas en acción pública o de cómo son los procesos y bueno me imagino que les da o lo extraño es que no les dé un ictus cerebral allí mismo de verdad bueno como acratas se reirán del montón de papeles de hecho los ciudadanos oímos las risas de esta gente de lo bien que están dónde iban a soñar fíjate Fernando que cómo funciona esta analogía del centro el centro es la diana sobre la que todo el mundo intenta impactar sus dardos y en España históricamente los últimos 40 años ha sido así desde el PDP hasta las operaciones liberales pasando por la última de ciudadanos y al final dan la diana es acertar pero en España parece que acertar es no dan la diana sino dar en los extremos que es como últimamente porque no sale una operación del centro bien liberal y equilibrada porque no sale el pelo de la de esa o sea porque la cultura democrática es que el centro más que un conjunto de ideas es un estilo una manera de proceder si ahora si tú as traes quién se acuerda de lo que pensaba Suárez de cosas pero si veías cómo funcionaba cómo escuchaba a la gente cómo intentaba buscar puntos de encuentro eso es el centro eso es el centro y eso es justo lo que no hay claro y por eso España es decir tú ves lo que dicen de la posidonia del Mediterráneo que si no hay posidonia el mar está contaminado el hecho de no tener centro es que el mar político está contaminado está claro y cuesta mucho identificar ideas que sean comunes para mucha gente tenemos que terminar que el tiempo se nos acaba Fernando mil gracias por habernos acompañado aquí con tus reflexiones un placer que siempre da gusto y espero que tengamos la oportunidad de seguir encontrándonos y hacer lo que siempre me gusta que es hablar y dialogar contigo conversar que es lo que nos engrandece gracias a Fernando Rey muchísimas gracias aunque ya más reflexiones a esto es mucho llamarlas sí que lo somos gracias y a ustedes también muchísimas gracias por habernos acompañado en un nuevo encuentro aquí en nuestro canal Fundos Forum